Chicos, hoy día estamos en el nuevo videito de Misa que se llama, bueno, nuevo porque es el último Lo dejé guardado porque quería verlo en algún stream y por fin ya estoy haciendo stream Después de mucho tiempo porque este video fue subido el 13 de diciembre, hace más de un mes y no lo he visto man El día que Misa sobrevivió comiendo comida militar, un video de likes, ahí tiene un video, uno de likes No, no sé cuántos tiene, bueno, ahí le aporto con mi like, claro que sí Vamos a ver, no lo he visto para nada, de verdad, se lo juro, se lo prometo, no he visto nada esto ¿Ojito? Espérate, 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 siempre, siempre, siempre hay que ponerlo ahí ¿En 4K? Bueno, en 4K mi tele no, mi monitor no aguanta 4K, pero ahí Oh, se ve muy bien ¿Una paloma? Jajaja, el tubal ¡Misa! ¡Ay, cabrón! ¡A la verga! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, espérate! General Tortilla Yo recuerdo haber visto cuando estaba editando esto, me mostró un poco del proyecto Me mostró un poco del proyecto, pero esto es nuevo, esto es totalmente nuevo ¡Misa! ¡Ay, cabrón! Perdón, que lo pauso mucho General Tortilla Así es, Misa, soy yo, el general Tortilla Jajaja, tipo de fuerza armadas ¿Has realmente interrumpido algo importante? Ah, no, no, nada ¿Qué es su llamado, señor? Cadete, tengo una misión importante para ti No tiene nada que ver con mayonesa, ¿verdad? ¿Qué? No, nada No, 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 güey, dime, ¿en qué mayonesa? No, 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 qué, güey Te mandaré un fax con la información de la misión Ok ¿Qué es un fax? ¿Ojito? Sube video, güey ¿Esa es mi misión? Pero señor, ya subí un video esta semana Y ese es precisamente el problema ¿Qué pasó con el video? Nunca fue subido a YouTube El ejército de Tepito se robó el video Y ahora tienes la misión de recuperarlo Con un ejército muy pesado Tienen armas de fuego, dos tanques y una podadora ¿Quieres decir que ellos tienen el video en el que pasean el pony? Debo recuperarlo Pero teniente, no estoy listo Oh, el video Que buena referencia El video en el que paseaba en el pony LOL LOL, que buena referencia, man Me encanta Hay un video donde dijo que iba a pasear en un pony Y nunca se subió Pero lo excusó con esto Está muy bien Es que está muy bien hecho, man Es increíble ¿Ok? Oh Hermano, mira todo eso en Nanoleaf ¿Ojito? ¿Y eso? Ah, no, no, la otra No Pa' la noche Hoy empieza tu entrenamiento Ah, comida militar Estaré listo Perfecto ¡Hola! Yes Que bonito La foto Todo el tiempo estuve aquí Así es Estaba como flagiado ¡Atención, el cuadrón! ¡Ha llegado su capitán! ¡Hola, capitán! Soy general sargento, teniente táctico Misa Ahora escuchenme bien, soldados debiluchos En este video les voy a enseñar a sobrevivir en el campo de batalla Yo soy un experto en esto que le llaman el arte de la guerra Sobreviví a cosas que tú jamás podrías imaginar Una vez derroté a un ejército de ardillas rabiosas con una sola espátula de plástico ¿Qué le pones tu café? ¡Yo le pongo pólvora! Una vez me subí una montaña rosa y tuvieron que pararla porque lloré Y de seguro se tuvieron como decir Yo he logrado sobrevivir después de todo esto Dos palabras Que bien Supervivencia Pero eso no es lo importante aquí Estoy aquí para convertirnos en unos verdaderos guerreros Para así defender al fin lo que realmente es importante Esta nación Dios bendiga América ¡Amerika! Bueno, bueno ¿Pero cómo se supone que van a defender esta nación? ¡Qué infecilidad! ¡Qué infecilidad, man! ¿Pero cómo se supone que van a defender esta nación? ¡Oh, no, no, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate, espérate! ¿Aguanta? ¿Aguanta? ¿Aguanta, aguanta, aguanta? ¿Tiene el guión ahí? Me interesa, me gusta esto de easter eggs No, es que no se va a leer ni mierda No se lee ni mierda Pero de seguro tiene el guión ahí Porque claro, hay que hacer guión para este tipo de videos que son tremendos, ¿ok? ¿Pero cómo se supone que van a defender esta nación si ustedes no saben cómo sobrevivir? Pregúntame cómo Pregúntame cómo ¿Cómo? ¿Cómo que depende? ¿Ves, chicos? En la línea frontal los soldados reales sobreviven gracias a esto ¿Pero qué es esto, Teniente Misa? Te preguntarás ¡Cállate! Chicos, esto es un mre O como le dicen en Estados Unidos, M.R.A. Que significa mantequilla rancia especializada Hablando en serio, chicos Esto es comida Que puede durar 50.000 años Ay, no, esto va a ser creyoso Lista para hacer comida en el campo de guerra Entonces esto es básicamente comida militar De hecho, aquí dice incluso Departamento de Defensa de Estados Unidos Me lo vendió un señor afuera de la casa Sí, no sé, efectivamente es comida militar Estas cosas son profesionales, soldado Es en serio, debes confiar en mí Yo acabo de volver de una prueba de tiro No tengo idea de lo que estoy haciendo Ok, aquí es donde empieza nuestro entrenamiento, chicos Este video lo vi en México, weón Este video hace más de dos años, man Este video lo vi cuando lo estaba editando Pero lo había grabado en VR LOL Esto es una pistola, chicos Recuerden que estas cosas no Y se grabó la cámara Porque no tenía cámara en ese entonces Loco, de verdad está muy pensado Esto es una pistola, chicos Recuerden que estas cosas no son juguetes Miren, chicos Tanto tiempo jugando Call of Duty Me ha servido de algo Tú agarras un pequeño cargador Y lo pones sobre la mesa Oh, 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 yeah Allá va Oh, cierto Estoy en un entrenamiento Miren, chicos La manera más fácil de cargar un arma es la siguiente Tú vas a agarrar el cargador Y vas a romper tu brazo Y meterás el cargador en el arma Excelente trabajo Ahora simplemente cargas Y tienes que tener cuidado, chicos Porque esta arma que está aquí Es muy sensible Con solo acariciar el gatillo Será suficiente para disparar una oleada de balas Las cuales no podrás controlar Todo está bien Todo está bien Soy un experto en esto Entonces tú nada más apuntas y disparas Le quería dar a este, no a este Sí, eso Hay una parte que juega con una bomba O la habrá sacado No debe confundirse con una banana de verdad Porque si no ahí tenemos problemas Se carga así Oh, no, aguanta, aguanta Creo que sí está grabando ahí Sí está grabando ahí Porque... Confundirse con una banana Sí, 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 ahí está Una de verdad Pondrá la de cine que me mostró Porque está muy buena Oh, muy bien, Misa Let's go Esto se pone aquí Esto es un zapato Se pone aquí Boom Damn, boom Y nada más Te lo pones aquí y disparas Ay, pero bueno También... Puedes ponerle balas si quieres también Digo Oh, yeah, yeah Son interesantes, chicos Pero tienen que tener mucho cuidado Creo que lo regrabó Todo, todo lo regrabó Tienen que arrancarlo Y después de eso Tener mucho cuidado con las granadas Porque pueden llegar a explotar Cuando menos te lo esperas Por ejemplo Kobe Allá va Oh, oh, oh Oh, oh ¿Viste eso? Claro que sí Allá va Ay, Dios ¿Con qué botón entra al baño? Hola, ¿está ocupado? Oye, güey, Luis tiene... El sonido Los sonidos de miedo No tengo papel Pero ahí te va esto, güey No Tú tranquilo, güey Es un regalo y no... Ya no está ocupado, ¿eh? Por si quieres usarlo El punto es Tenemos a nuestra disposición No, fue todo rirado Fue todo rirado Para entender cómo es que un soldado sobrevive allá afuera O sea, aparte de que no le disparan Así que yo creo que es la parte más importante Se fuerza un montón en su video, man La misión del día es saber qué tan bueno está Para saber si yo podría sobrevivir en los campos de guerra Se viene el truquito Se viene el truquito Estoy viendo la mariposa ahí Burrito de pollo Pollo en pedazo Cuchillo de mariposa Macaroni Ay, no ¿Qué quieres? ¿Al sucio tomate? Habla alemán Una cosa importante de esta comida es que dura para siempre, güey Lo que nos lleva a pensar Si tarda tanto en caducar Probablemente no sea la cosa más difícil de siempre, güey Lo que nos lleva a pensar Si tarda tanto en caducar Probablemente no sea la cosa más difícil de siempre, güey Cosas que pasan Como vengo aquí a comer, necesitaré un plato ¿Cuándo has servido? ¡Plato! Vamos a empezar con este Pero rola, güey Macarrones en salsa de tomate Así que no perdamos más tiempo Yes, el truquito Trucazo Oh, sal de ahí Vamos, sé libre Oh, yes Mira esos chicos malos ¿Qué es todo esto? Veamos Una barrita de pan Ay, no Proteína de chocolate Suena a que acabaré en este video guacareando Oh, no Este es el macarron en salsa de tomate No se te antoja Ok Esta cosa que viene incluida en el M.I.R.I. Es un producto químico para que se caliente solo Dice que Le dio un madrazo en la cara Casi lo deja así algo ¿En serio? ¡Plato! ¡Plato! ¡Ah, su madre, sí! ¡Oh, la verga! ¡Plato! ¡Mira, güeyón! No, qué profesionalidad Va para seguir ahí Para seguir ahí Vamos a empezar con No, buenísimo, man No, increíble No lo había visto No me percaté Ok Esta cosa que viene incluida en el M.I.R.I. Es un producto químico para que se caliente solo Dice que abra esta bolsita Meta lo que voy a calentar Le eche agüita ¿Aguita? ¿Es comida militar o comida de brujo? Abrimos de aquí La meto aquí Buenas tardes, chicos Soy el científico aceituno caralampio Listo para explicar unas cuantas cosas de ciencia Hoy vamos a enseñarles ¿Cómo es que funciona esta cosa que calienta la comida en el M.I.R.I.? Como ustedes saben El calor es el movimiento de las moléculas a gran velocidad Y las dos cosas más calientes en el universo son el sol y Luis Miguel Entonces, ¿cómo es que funciona esta cosa que calienta las cosas solo con ponerle agua? De hecho, es muy fácil ¡Brujería! Espero que les haya servido tu explicación Y se hayan educado un poco más Así que me retiro en nombre de la ciencia Adiós ¡No! ¡Hueo! Vierte un poco de agua Poco, poquito ¡Quítalo un poco! ¡Lo gería! ¡Métala ahí! ¡Métala ahí! ¡Lo meto! Espérate unos 5 minutos, cálmate Va a explotar esta mierda Espérate, me gusta como va a ver el rola Dejare esta cosa aquí cosiéndose Vamos a ver que contiene también este paquete Mientras esperamos a que esta bomba explote Palitos de pretzel Una galleta ¡Ah! ¡Qué cool! ¡Qué cool! ¡Qué cool! Vamos a ver que tan rico se ve todo, ¿verdad? Tenemos una galletita De pan Vamos a ver que tal está esta galletita ¡Ah! Ahora siento Cada video querida tiene que tener una imaginación tremenda Para poder meter efectos que no ha metido antes ¿Vale? De verdad Muy creativo este huevón Todo va a explotar ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esa mierda? No sé qué decir Ahora a probarlo ¡Oh! Sabe exactamente como algo que duría 40 años guardado Ok, se acabó el tiempo Es hora de checar como va la comida esa que está ahí calentándose Es hora de probar el plato fuerte ¡Ah! 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 Oye, ¿sí esta galleta? Macarrón en tomate ¿Sí esta galleta? ¡Mmm! ¡Mama mía! ¡Ah! ¡Pero bueno! Vamos a ver que tal esta ¡Ay, puta madre! Le falta sal ¡Hola, chinchingos! ¡Ja, ja, ja! 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 A esta sal le falta macarrón ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Si esto fuera lo último que tuviera para comer en mi vida ¡Sobrevivo! Ahora vamos a hidratarnos con una bebida refrescante Tenemos proteína de chocolate ¿Qué pasó? ¿Quién está ahí? ¿Scooby? ¡Ja, ja, ja! ¿Scooby? Supongo que ahora los tengo que cerrar yo aquí ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, ¿cómo se ve tierno? Se ve muy tierno ahí ¡Ay, qué bonito el color! ¿Velacidad? ¡Ay, qué bonito! ¡Ja, ja, ja, ja! Es hora de abrirlo Y ver qué tan rica está mi rica bebida de chocolate Y creo que nada yo ¡Ah, la birra! ¡Ah, qué asco! ¡Puta madre! Siento que comí piedras ¡Ok! Esta bebida de frutas ¡Uuuh! Es exactamente comida de bebé ¡Comida de bebé! No es una buena comida de bebé No podría comer un bebé Y no se quejaría Pero porque es un pendejo ¿Por quién siento bebés, güey? Sigue ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te llama el Rui, por favor? ¡Oh! Vamos a ver si este es el dispositivo Para calentar las cosas Al parecer sí Porque tenemos aquí La bolsa mágica del diablo ¿Qué estoy comiendo? Dice que es ¡Oh! Burrito de pollo Vamos a ver qué es esto ¡Oh! Se ve bien Tortillas ¡Oh! El pollo pa' el burrito Ok, ¿qué tenemos aquí? También en esta pequeña bolsita Tenemos un sobrecito de café Se me acaba de ocurrir algo ¿Qué tal si caliento agua En esta bolsa mágica Para también hacer café? Empecemos el tutorial de cosi Primero vamos a preparar el café Vamos a echar este café en esta bolsita ¡Es un puto genio! ¡Eso es! Como sabrán yo amo el café Así que va a ser para mí un deleite Saber qué tipo de café Toman en la milicia Siempre digo lo mismo Es un puto genio Ahora usar la cosa mágica esta del diablo Que calienta sola Echándole agua Ponemos las cosas que vamos a calentar ¿Cierto? Ahora viene la parte intensa Hora de ponerle agüita Cierro aquí Debes tú saber como a plástico Debes saber muy mal ¿Es sabor a plástico de mierda? Dejaré que esta cosa trabaje sola Aquí calentándose Calentándose Ok ya pasaron 7 minutos Ay cabrón Calentamos café Y calentamos el delicioso pollo para burrito Como es un burrito Lo haremos de la manera correcta No hay nada más Que un burrito Que un mexicano No hay nada más mexicano Que un burrito Ah compadre Claro que si ¡Lígitale compadre! ¿Cómo es un burrito? Vas a hacer una buena tortillita Vas a agarrar el pollito Vas a sacarlo de tu paquete ¿no? No mames Es pollo con arroz Esto no huele bien Huele que mi tía Pancha se tira un pedo No está mal Velo nomás No se te antoja Todo esto agarras la cucharita Agarras unos buenos cucharazos de pollo Con frijol y arroz Y lo sirves Ahora van a proceder Bueno no se ve tan mal No se ve tan mal El burrito Ah claro que si Mira nomás Así es como nace un hermoso burrito Compáralo con un burro real Mira nomás Igualito A Cuba Saludos compadre No hubiese puesto ahí edición así como ¿No digo verdad? Como recuerdos de guerra Hubiese sido genial Sabe a rancio Sabe como si le hubiera matado Pancho Villa Ok ok O sea entiendo Esta es comida Pa que duren 70 años Imagina tener un pollo encerrado 70 años en tu cocina Vamos a ver que más venía en este paquete Tenemos el café Y tenemos unas cuantas otras cosas aquí de este lado Pero rola A probar Oh este quería probarlo Es el rol de canela Vamos a ver que tal Se ve un rol A ver ¿Sabes cuál es mi parte favorita del rol de canela? A ver nomás ¿Qué? No te antoja Buen apetit ¿Eso no es un rol? Es como comer pan que todavía no has cocinado Oh no mi café Bueno por último Me voy a probar mi rico café Me pregunto que sabe este rico café Ay embolsa Después de ese día Misa tuvo diarrea por dos meses Cuando se recuperó Y estaba dispuesto a completar la misión Se tropezó con un caracol Ahora Misa está en el hospital Recuperándose de dos piernas rotas Una costilla partida Y un raspón en el codo Esperemos que se recupere pronto Y desde aquí le mandamos este pastel en forma de piña Bueno chicos Estuve probando los deliciosos M.A.R.I. O las raciones militares listas para hacer comidas Espero les haya gustado Y les recomiendo no hacer esto nunca A menos a que de plano estés en una montaña Seas militar o estés imbécil Recuerda darle like a este video Y suscribirte al canal si no lo has hecho Y pues ya wey Muchísimas gracias Buen provecho Y nos vemos Soy Misa Bye Ay que puto asco Muy buen video Ay chicos muy bonito Voy a ver si dejo algo al final Ok esperamos Epico No sé Métala ahí Lo meto Si wey ¿Así? ¿Cómo? ¿Así? Así Así Ok 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 Apúrate Basta Muy muy bueno el video Ya dejé mi like Vayan ustedes también Lo voy a estar dejando abajito En la descripción El link del video original Para que lo vayan a apoyar Y esas cosas que ya saben También les recuerdo Que pueden ir a Instagram A seguirme Como Mr. Phillip Y vayan allá arribita Y activen las notificaciones Activen las publicaciones La historia Y todo eso Para que se entere Cada vez que yo esté subiendo Alguna fotita Alguna historia Síganme también en mi canal principal Mr. Phillip Y nada Sin nada más que decir Yo me despido Y de que les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Ahí está Ahora Vamos a bailar una rolita